Bienvenidos una vez más a la sección deportiva de TCR Noticias, recibe un saludo de su servidor Alexis Segura y de parte de todo el equipo de Triunfo Deportivo, venimos a hacer un repaso de lo mejor de la jornada 7, llega este despeje, sale en carrera, la defensa mal parada, Adonis Pineda sale a hacer absolutamente nada y con toda la tranquilidad del mundo, ahí en el puro centro del área, quien es, es el tío del Deportivo Zapriza, saludo de titular y en este rebote del portero con una cancha pequeña, el portero la envía, se logra desviarla y para que el Pineda no logre concretarla y bueno, quien es el 10 del Deportivo Zapriza, Marvin Angulo como lo estábamos mencionando, minuto 49, abría la cuenta, Zapriza 1, Sporting 0, el campeón de la primera división contra el campeón de la liga de ascenso, contra primera vez que se estaban enfrentando los, el que subió la liga de ascenso, ascendió la primera división, junta contra el campeón de la primera división y es que era el Deportivo Zapriza que abría la cuenta, al minuto 49 en un estadio pequeño, pues sin cómodo para el Deportivo Zapriza, así lo hicieron saber sus jugadores y su técnico, que bueno que se le dificultó totalmente, pero aún así Zapriza iba de frente, recordemos de que entró con 5 variantes muy importantes, así como lo estamos observando, Johan Venegas por un costado y en punta salió Franza Mora, que bueno quedó debiendo mucho según la afición morada, ahí estamos viendo algunas llegadas del Deportivo Zapriza y es que iban a haber cosas importantes, porque ahí que está al minuto 71, quien iba a venir, por supuesto, el jugador, el número 10, el capitán, dice que si el 10 de Zapriza anota, pues el 10 de Sporting también lo puede hacer, y es que el capitán Brian Vega del Sporting FC, abría la cuenta para el Sporting y lo ponía a el empate 1 por 1, y ya era el minuto 71, Zapriza hace alguna variante, Walter Patel Centeno mandó al terreno del juego a Michael Barrantes y Amarano Torres, y bueno esto le iba a traer algunos réditos importantes, como lo vamos a ver inmediatamente, porque al minuto 78, como le ganan ahí en las alturas Brian Vega a los defensores del Deportivo Zapriza, que contaron también ahí con Espíndola y con Acosta, vamos a ver esta opción del juego del Deportivo Zapriza, de lado a lado, pasa por el centro, pasa por Venegas, pasa por Barrantes, Jimmy Madín la centra, y quien es Barrantes, bueno que tuvo algunos problemas de COVID-19, veamos como le da la rotación del balón, el Deportivo Zapriza, Barrantes para Venegas, Venegas para Jimmy Madín, y Madín se la devuelve a Barrantes, una triangulación perfecta, ahí estamos viéndolo como baja su mirada, y lo ve entrar solo solo por el costado izquierdo, nada que hacer para Pineda, ya el minuto 78, el Deportivo Zapriza ganaba 2 por 1, y así va a terminar el marcador, la próxima jornada del Sporting estará recibiendo al equipo de Icaral, y Zapriza se estará enfrentando el miércoles, por partido de reposición en el estadio Ricardo Zapriza contra el equipo Cartaginés, y el domingo visitará el Feyo Mesa, Ivankovic, 11 de la mañana, partidos de ida y vuelta entre el Deportivo Zapriza y el club Sport Cartaginés, lo seguía intentando el Deportivo Zapriza, pero así iba a quedar el marcador, le gana la partida a Walter Patet Centeno, a Randall Rowe, bueno, es que con los movimientos que hizo tácticos, lo supieron aprovechar, así que bueno, el Deportivo Zapriza se acerca a la segunda posición con 10 unidades, mientras que el equipo Sporting queda relegado, igual con 10 unidades en el tercer lugar, pero por mayor goles, el Deportivo Zapriza queda en el segundo, a un punto del líder Cartaginés. Continuamos con más información.